Hoy estoy con Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Contanos, ¿qué es la semana de la vida laboral? Es el momento en que la universidad recibe a las empresas y las organizaciones. Nosotros habitualmente vamos a las empresas, vamos a las organizaciones a hacer distintas actividades. Bueno, esta semana la universidad la destina a que las empresas estén acá y vivan nuestro diario, nuestra vida diaria. Compartan con nosotros las actividades y demás. ¿Y por qué es importante que los estudiantes participen de esto? Bueno, sobre todo esta instancia y esta semana lo que agrega es empleabilidad. Nosotros apuntamos a que los estudiantes... Hugo, alguien ganó. Claro, porque les cuento, la tele acá tiene un stand que va a estar todo el día, en el que después van a venir Buizán, Malena, Mariano, Aldo, y que además tienen un QR, además del juego que acaba de ganar, que es basado en a todo o nada, claramente no se gana dinero, pero sí se gana un premio. Además tienen un QR que los deriva a un formulario para que los estudiantes puedan llenar sus datos y así concursar para obtener algún tipo de pasantía. Así que eso, la tele va a estar acá con el stand todo el día para que los estudiantes se arrimen. Seguime contando, ¿qué lugar tienen las empresas en la feria? Bueno, este es el mayor espacio, el ámbito de reclutamiento para las empresas. Contamos en esta edición con 36 empresas, más de 500 ofertas laborales, y nosotros tenemos más de 40 carreras con perfiles súper variados, por tanto las organizaciones vienen buscando talento. El capital hoy de las empresas, de las organizaciones, son las personas. Por tanto, desde ese lugar es que vienen a reclutar a nuestros estudiantes para que formen parte de sus empresas. ¿Y por qué es importante que la universidad le dé un lugar y le dé importancia a la empleabilidad, justamente? Nosotros tenemos como norte formar a los mejores profesionales. Apuntamos a que nuestras carreras sean las carreras que formen a esos profesionales que luego agregan valor a las organizaciones. Por tanto, la empleabilidad es uno de nuestros pilares. Los estudiantes vienen, hacen las carreras, estudian, se forman, ¿y qué quieren? Quieren graduarse y quieren trabajar. En ese camino es que los queremos acompañar. En el camino de, bueno, el día de mañana que tengan el trabajo, que estén en las mejores empresas, en los mejores lugares. Y acá contamos con las 36 empresas son las empresas más representativas del país. Por tanto, la idea es esa, que puedan hacer en este espacio de networking, talleres y demás, esta experiencia. Bien, Jimena, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Así que ya saben, esto va a estar todo el día, toda la semana, ¿verdad? Sí, hasta el viernes. Estamos hoy y mañana, es el espacio de la feria laboral, de 9 a 14, de 16 a 20. Y el viernes tenemos talleres, ¿no? Durante toda la semana estuvimos haciendo talleres, workshops, conferencias. O sea que los invitamos a todos, más que bienvenidos, a que participen de todas estas herramientas que los ayudan a acercarse al mundo del trabajo. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias, volvemos con ustedes. Impecable. Muy bien, muy bien.